... ... ... Además, pues, el recuerdo, no tan bonito... ...de mi debut con Picadores... Porque si la alternativa es un día específico, donde todos hemos participado y hemos podido comprobar... ...con toda seguridad este ha sido el futuro del trabajo, de las reuniones, de los contactos... ...de permitir que el destino Castellón sea un destino que escuchen muchos turoperadores que hasta ahora no habían escuchado. La apertura del aeropuerto ha permitido que gente que no se planteaba incluir a Castellón en su catálogo hoy lo haga... ...porque turistas de Centroeuropa que hasta ahora tenían que aterrizar y tener hora y media de autobús hasta llegar al hotel en Peñíscola... ...hoy pueden volar al aeropuerto de Castellón y tener apenas 15 minutos de recorrido hasta su hotel. Por tanto, en definitiva, estamos consiguiendo que muchos de los grandes turoperadores europeos consigan meter a Castellón dentro de su catálogo... ...y que el destino turístico de nuestra provincia sea reconocido con todas las bondades y con todas las características positivas... ...y eso, de la mano de la empresa concesionaria del aeropuerto, está permitiendo que este sea un fitur exitoso... ...y que marque un punto de inflexión en la historia turística de nuestra provincia.